Ey, que estoy bobo. En el vídeo anterior he dicho que me ha craseado el juego y había hecho al TAF como me había craseado un par de veces. Pensaba que de nuevo me había craseado y no. Sigo en el mismo punto. Bueno, casi que mejor el descanso porque... ¡Uff! ¡Hostia! ¡Llegan tanto, eh! Si me da uno, ya ves que explota. Crean que necesito un poco de ayuda. ¡Estoy aquí! Crean que necesito un poco de ayuda. ¡Estoy aquí! Ya nos hemos enterado ya. Creo que necesito un poco de ayuda. No sube, no. Lo hago por otro lado. ¡Estoy aquí! ¡Dios! Acaso... Creo que puedo subir por ahí mejor. No. Aquí hay una de estas. ¡Mira, macho! Yo por... ... ¿Qué? ¿Qué? Creo que necesito un poco de ayuda. ¡Me estoy el racha! ¡Estoy aquí! ¡Aterran! Vale, si es de estos, no me lo pienso. Pipilla y un par de tiros. No, ¿dónde está la bala? ¿Tú cegas o qué? Ah, joder, la primera. Vale, y no se le puede... Y hay que seguirlo, en fin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. Y nada, aquí va el escudo, me cago. Esos colgados vienen de una plataforma petrolífera de Mo Hoy Mi hermana podría estar allí en apuros Tenemos que volar hasta allí No sé, tío La última vez que volé la cosa no terminó bien Tengo un plan No pasa nada Vaya, creo que te llamaré Brilkrimus Prime Vamos, no tenemos mucho tiempo Oh no Llevar esto es horrible Esto es lo peor del juego Del árbol No me acordaba que había esto Ah, vale A ver, voy a hacer Buen trabajo Me limito Buena puntería Bueno, ya no queda mucho Con un poco de suerte Luego el camino no Espero que me haya Y de vuelta ¿Qué ha sido eso? Allí está Parece que hemos llegado tarde Quizá Pero un buen catastrofista no deja piedras y papá ¡Brinkin! ¿Por qué siempre tentáculos? ¡Brinkin! ¡Freer Krim! ¿Dónde estás? ¡No estoy seguro! ¡Estoy intentando orientarme! ¡Me dirijo a la plataforma! ¡Nos vemos allí! Yo no sabía que podía darle dos veces para hacer eso. ¡Eh, monstruo marino! ¿Qué tienes contra los residuos flotantes? ¡Estoy en la otra plataforma aliviando con resistencia! ¡Busca la oficina del camarada! ¡Debería haber un registro de incidentes que nos ayude a amanecer a mi hermano! ¡No deberíamos olvidarnos del colgado gigantesco parecido a Kazoo, del que tendremos que ocuparnos en algún momento! ¡Alvídate de eso ahora! ¡Encontremos a mi hermana y salvamos! A lo mejor eso era tu hermana. Es broma. Bueno... Quizás. ¡Todo muy alieno! ¡Todo muy alieno! Será mejor que despeje la zona antes de nada. Será mejor que despeje la zona antes de nada. ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Ah, pues ya está, subida al 2. ¿Quién anda ahí? Estoy buscando a Gwyneth Brilcrim. ¿La ejecutiva? Espera, ¿eres de la dirección? Yo no la subí a ese barco, fueron esos sindicalistas. No soy de la dirección, ni jamás lo seré. ¿Dónde está ese barco? Te lo mostraré, pero no pienso salir hasta que sea seguro. La seguridad primero, díselo a la dirección por mí. Sí, la plataforma está manchada de huevos o algo parecido. Limpiala y te ayudaré a encontrar a la ejecutiva esa. ¡Uno menos! ¡A mí la dirección se va a poner contenta! A ver, armas... Voy a sacar la doble escopeta para habilitarla también un poco. Igual, sí, por esta... Tampoco va mal contra lo que hay aquí. Contra... ¡Ah, que está vacía! ¡Venga! Este que ha sido esta arma. ¡Hostias! con esto claro que tiene sus riesgos yo me quemé el pie izquierdo cuando estaba verde no está mal desde entonces he sufrido neumotórax, ladillas, rotura de bazo, pérdida de memoria, síndrome de rojos seco, varices y el año pasado fue un severo caso de hemorroides que tardaron más de 6 meses en curarse aparte de eso, es el mejor trabajo del mundo y 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ya que tengo el level 2 y no le he metido ningún ampli, voy a meterle el Chris a que sube la experiencia. A esto, ¿a esto que hace? Hostias, parece bastante cheto eso. Aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Brilkrim! ¿Sigues ahí fuera? ¿Encontraste al capataz? Sí, pero murió de estupidez. Dijo que encontraremos el barco de tu hermana si alcanzamos la sala de navegación. ¡Iremos juntos! ¡Reúnete conmigo junto a... ¡Suscríbete al canal! ¡La sala de navegación está arriba del todo! Pero llegar hasta allí no va a ser fácil. Ya sé que voy a alcanzar la sala de navegación. ¿Ah, sí? ¡Como! ¡Vara aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, le voy a equipar el ampli. Es justo solo equipar otro, pero... Es que aquí... Esto va a ser zona de ACA total. ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Despirades! ¡No, nos dejaréis sin trabajo! ¡Aliminando! ¡Apíazame! ¡No! ¡No, allá vamos! ¡No, allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes detectar la señal del traje meca de Bril Cream o algo por el estilo? No entiendes la triangulación, ¿no? No, necesito que encendáis tres fuegos lo bastante grandes para que se vean desde el espacio. ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Se ha quedado como pillado... ... ... ... ... No sé, porque... se queda como... Ahora no he tenido ningún problema de rendimiento quitándolo aquí. Ahora solo tengo que prender esto. Ahora solo tengo que prender esto. Vale, dos más y enviaré ese barco en vuestra dirección. Vale, mejor guardar las cajas por si luego... Lo mejor es increíble. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, para estar justo de salud, para empezar a curarte en alguna situación puede estar bien. Para que ir de alguno... Puede estar cheto una de level 2 con un buen arma... Y más ahora. Por tenerlo en level 2, ¿hay el level 3? No. No, no. No, no. Esto está mejor. Ah, la pillo. Son 15, tampoco son tantas. Ah, vale. Aquí también había otros, de verdad. Oh, no sé, para mutearlo. Locutor. 60 de estos. Voy a probar este. No puede estar. Es que me gusta el tornado, pero... Esto igual se llama mejor más adelante. Llamarada 2. Es que es muy caro. Es muy caro. No podría ponerlo, pero de momento... Ahí. Y... Level 1, level 1, ¿no? Y el épico. De héroe. Uno de ellos es... Uno de ellos es... Un van pico. No, este no va. Ah, vale. El épico. Aquí. No. Este. Que quedan rayos por ahí. Este tira esto. Tiene un poco mezcla de todo. Y voy a... Volver a comprar para que se vuelva a guardar. Porque si no, no sé si he guardado. Ah, mira. Sí que sale la ruletica. Y así se me quita, ¿no? Porque no está la de... Ah, mira. Si le cambio el pelo, se cambiaría seguramente. Pero bueno. Ya ha hecho suficiente. Y... De hecho, voy a mirar a ver alguna... Si hago una prenda chula de ropa tranquilamente. Y ya apareceré con... Con ella pues te haré la que... La quest de... Este de aquí. La próxima vez que veas a la chalada que te vendió esa ropa espantosa. Mírala y júzgala en silencio.